¿Qué pasa? 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 Bien, vamos. Vamos a poner afuera. A ver, no estamos. Bien, esto supone que... Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir hacia... Aquí está el mapa donde tengo el mapa. Sí, sí, sí. Vamos a agarrar la piedra. Vamos a agarrar un chancho. Vamos a agarrar un chancho. Vamos a agarrar un chancho. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero bueno. Así que ahora sigue. Tengo que buscar el cerdito. Que bueno, ya me han dicho. Tengo que buscar el cerdito. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar acá... Esa. ¿Cómo se puede ir arriba? No tengo ni idea como llueve ahí arriba Hay una rupia ahí arriba Otra del árbol está bien Tiene que haber alguna forma llegar hasta allá arriba Al momento no la encontré ¡Buenos! Penso, la rupias Estoy ahogando, estoy ahogando Estoy ahogando, estoy ahogando No hay una tienda flotante, no me guardaba eso Bueno, ok Jugué este juego hasta hace bastante tiempo así que no me acuerdo casi nada Así que es como que, ok, voy a empezar todo de nuevo Es como que lo estoy haciendo por finales básicamente Algunos detalles que me acuerdo, como los controles y tipo de cosas Pero de la historia en sí mismo no me acuerdo nada De la historia de cómo avanzar tampoco me acuerdo nada Yo seguramente tendría que haber hecho alguna otra cosa más También la chica cayó del bosque Yo creo que digo, algo hice diferente con respecto a la vez anterior Porque la vez anterior que yo recuerdo y la última que jugué este juego Secuestraban a mi hermana No tiraban ni al foso O sea que el juego era diferente Por lo menos en ese sentido era diferente Ahora que me llevo hasta allá arriba Tengo que llegar al bosque Pero la entrada al bosque estaba cerrada Está prohibida la entrada al bosque ¿No? Bueno, por acá entonces Partida guardada Y como llego allá entonces ¿Cómo era que llegué hasta allá? Pero digo, no me acuerdo prácticamente nada Estoy como jugando Como si fuera la primera vez Porque jugué hace mucho tiempo Y no es un juego que le tenga mucha memoria Lo jugué un par de veces nada más No es un juego que llegó un millón de veces Como para el siglo de la tarde Lo jugué un millón de veces y ya me sé mi memoria es como Realmente lo jugué pocas veces Estuve queriendo jugar nuevamente el otro juego El otro Zelda, el Twilight Princess Pero al principio El problema que tengo yo con Twilight Princess Al principio tenés que jugar Hay toda una parte con el caballo Que es arrear unas ovejas Que realmente me paspa los huevos Es una escena que me paspa los huevos Que ya en el tutorial En este caso En el tutorial Tenga que hacer toda esa boludez De ir a una vaca Es una tranza Es una tranza No, no, yo no estoy jugando un juego de la granja Yo no quiero jugar un juego de acción O de aventuras No de vacas No de arriar cabras Si me acaban las feas Ni siquiera cabras lindas Si me dijera Bueno, estas son cabras lindas Bueno, estas más o menos Son cabras feas Gigantes Que son más grandes Que el Buri También que el Buri No sea muy grande tampoco Pero son más grandes Que él Básicamente A ver si podemos ponerle para acá arriba Porque por allá me caigo Bueno, pero vos que es allá No tengo idea muy bien Como es este juego Si esto también sería Irule No sé si sería Irule Creo que no Creo que cuando empiezas Te explica que es Otro reino Y me cagué Me cagué muriendo Vamos a hacer una cosa Voy a guardar Voy a subir hasta ahí Y voy a guardar en ese lugar Cosa de Si me caigo Si me caigo Vuelvo a mi mismo lugar La ventaja que tiene Es que voy a guardar No guardar automáticamente No guardar Ya no 싸 Poly Me cagué No guardar Dece o Hace falta una espada para cortar el pasto, no lo estaba levantando, lo estaba cortando a mano, lo estaba cortando así como, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo, lo hacemos bien, con una espada, como Dios manda. Ok, ahí nos dice básicamente que la maleza nos sirve para eso, nos sirve para encontrar cosas valiosas, en este caso yo encontré rupias, yo encontré varias rupias. Una cosa vamos a ir a guardar. Vamos a guardar. Y ahora, después cargo desde acá mismo también. Ya estoy acá. Y bueno, vamos a ver si puedo llegar hasta allá arriba. Ya. 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 Ahí me voy lo para atrás. Sería acá donde Okay. Estás rupias. Aquí en donde las espadas son el ramo, me acuerdo con el ramo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál santo está ahí? ¡Ah, santo solo! Bueno, ok! Ok, está complicando la guía al pedo en realidad porque estaba salta solo. Estaba viendo que no me dejaba saltar ahora, cuando tengo el arma no salta. Pero bueno, vamos a ver. Entramos a la cueva y vamos a ver si esta ya es la primera. Si ya esta es la primera. Mirá, ya esta la chica. Yo la encontré, ok. Se me esta haciendo un poco largo el video. Me parece, se esta haciendo un poco largo. Este juego me resulta muy entretenido. Me dejé de hablar. Estoy jugando nada más. No se que tan entretenido hacerlo con ustedes. Pero a mi jugar nada más. A este simulador de cuidar el jardín, básicamente. Porque de momento lo único que estoy haciendo es joder árboles y joder maleza. Pero bueno, en este caso tiene sentido porque estoy... Estoy... No tengo bruta hacha también. Tengo bruta espada porque esta es una espada que corta hasta troncos, básicamente. Así que, no sé lo que es. A ver si ahora si puedo donde esta ella, no puedo tirar donde esta ella también. Miren la fuerza que tiene esta espada, por dios. Me encanta la fuerza que tiene esta espada. Me salto automáticamente ahora. Cuanto antes me dejado saltar. Ahora no entiendo porque ahora salto automáticamente. Supongo que es porque tengo que ocuparse la espada. Por eso salto automáticamente. Acá tengo por fin un enemigo. Un enemigo. Vamos a ver acá. Un enemigo. Necesito a troncos. Se evaporan. Bien. Los enemigos se evaporan. Esa es una nueva. Es nueva, pero bueno. Funciona. Los enemigos se evaporan. ¿Dónde esta ella? ¿Dónde estaría? Las luces volumétricas ¿Catear sería con el R? ¿Cuál sería el R? ¿Esto es el R? ¿Andra viene la rupia? Ok ¿Estoy volviendo al mismo lugar? Sí, estoy volviendo para atrás Estoy yendo para atrás Tengo que avanzar ¿Cómo avanzo acá? No me voy a avanzar Un cuadro de sus orillas también se dice que quien sintió la fuente de adiós a la fortuna, ok, 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 acá vamos a ver que hay acá, no hay nada, ok, vamos a ir para arriba. Vamos a pelear contra estos dos y ya vamos a cortar por acá, ya estoy viendo que se me está haciendo bastante largo el video, se me cuenta mi de tu mano. Finalmente seguramente lo voy a poner en dos partes, lo voy a poner porque no se haga tan largo, tan pesado, lo voy a poner en dos partes. Ok. ¿De qué vas disfrazado, eh? Oye, ¿qué sitio es este? Ah, es el pájaro maldito. Capitana, Capitana, Tetra. ¿Qué alivio? Par 10. Cuando la vi caer encima de la montaña pensé que... ¿En la cima? ¿Quieres decir que ese pagarrajo me soltó en la cima de una montaña? Ya verá lo que es bueno. Que sea de parado, en marcha. Ese bicho no se saldrá con la suya. Capitana ¿Y el rapaz? ¿Qué pasó con él? Déjalo y vamos Vámonos ¿Qué pasó con él? No te muevas, Hugo Que te vas a caer ¿Qué? ¿Quieres ir en nuestro barco? ¿Te has fijado bien, pardillo? Somos piratas, ¿sabes? ¿De qué no sirve llevar a un mocoso como tú? Entiendo que quieras ir a salvar a tu hermanita Pero ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso, eh? Creo que te equivocas ¿A quién te ha dado viola en este entierro? Perdíaz Perdíaz Solo quiero decir que si no hubieras venido a esta isla No le habría pasado nada a la chica ¿Qué quieres decir? Escúchame Por mi trabajo viajo todo el tiempo de isla en isla ¿No has oído que están desapareciendo muchas niñas? Parece que todas las niñas raptadas tienen las orejas puntiagudas como tú Aquellas chicas también tenían las orejas puntiagudas, ¿verdad? El pájaro se la ha llevado creyendo que eras tú Además, ah, te ha salvado de los monstruos en el bosque ¿En serio? Claro Te diría algo más Ese pájaro enorme vive en las islas del diablo, en el norte ¿La isla del diablo? Pero eso es Pero esa es la isla donde Bueno, ¿qué dices? En mi opinión deberías ayudar a Pensaba hacerlo aunque no me lo dijeras Últimamente se cuentan Cosas muy feas de la isla del diablo No pensarás ir a un lugar así Con esas pájitas y nada más, ¿verdad? Aún en una isla tan pacífica como esta Debe de haber algo que te sirva como escudo Cuando lo consigas, te dejaré subir al bar Aprovecha para despedirte Aprovecha para despedirte de papá y mamá Una vez que hayamos zarpado a quien Sabe ¿Cuándo podrás volver a casa? Ok, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Porque bueno, vamos a dejarlo por ahí Vamos a dejarlo por acá Por ahí vamos a dejarlo por acá Porque ya rescatamos Ya rescatamos a Ya rescatamos El día de hoy ya rescatamos a A Tetra, ¿bien? Y ya tenemos la misión básicamente Que es buscar el escudo Así que vamos a dejarlo por acá Seguramente lo que voy a hacer es Subir este video en dos partes Porque 56 minutos Una vez un video son 56 minutos Así que esta es la segunda Seguramente para ustedes va a ser la segunda parte Pero bueno, yo lo voy a subir Las dos al mismo tiempo Mirá, a ver si nos vemos en la próxima Hasta luego